Las vacaciones te caran bien ya verás, has trabajado muy duro, debes descansar. Sé que tienes razón pero no me siento bien dejando a las buenas criaturas de Ciudad Pájaro sin protección, mientras todos nosotros pescamos esponjas. Todo va a ser bien re, Super Cigarro estará aquí temporalmente, Ciudad Pájaro esté en buenas manos. ¿Cuál es el nombre de ese barco choc? Se llama Burbuja de Gas re, es una gran nave para pescar esponjas. No es una belleza re, es solida y enfrentado al mal con valentía. Juan, está detrás de esa horrenda basura a punto de hundirse. Es horrible basura a punto de hundirse. Comenzaré con un poco de esto. Está muy cerca la hora del almuerzo. ¿Quieres saber cuáles son los especiales de hoy? Sería bueno. Oye, no lo conocí en alguna parte. ¿A mí? No, no lo creo. He estado en un bar para mi vida y nunca he conocido a nadie anteriormente. Ah, que sabía. Y ahorrar el pescado fresco del día. Red, Red, ah, no mires pero perdiste tu cara. No se preocupen, soy Cougildacei, vengo del oeste, voy a recuperar la cara de tu amigo Jejej. Eres muy malo, escupe su cara, vamos escúpela. Es lo más asustador que me ha pasado en la vida. Voy a esquiar en el agua, vamos. Oiga, creo que vos estás haciendo muy bien. Así que tienes que darle el tiempo. Ya sé quiénes son ustedes. Por un cuerno tienen razón señores, que hacían en el barco están de vacaciones. No tienes otra cosa que hacer en dos vacaciones. No hay algo en la brisa del mar que me hace sentir ligero y optimista. Sea a lo que se refiere. No hay algo en la brisa del mar que me hace sentir ligero y no se arrepentieron de lo que están haciendo.